Tras la salida masiva de patrocinadores de la Casa de los Famosos México que se registró en días pasados, los habitantes que todavía continúan en la competencia sintieron un respiro al ver el regreso de una de las marcas que más les hacía falta en sus labores diarias. Se trata de Ajax, empresa que sorprendió a los participantes con varios de sus productos de limpieza para trastes, baños y vidrios en diferentes presentaciones. Fue la mañana de este lunes cuando los habitantes de la Casa de los Famosos México se despertaron y encontraron varios de los productos de Ajax, así como cubetas y trapeadores con los logos de la marca para poder hacer mejor la limpieza de los espacios. Arad de la Torre fue de los primeros en darse cuenta del regreso del patrocinador y corrió a avisar a sus compañeros. Ajax volviste, me encanta la neta, este está buenísimo, yo lo voy a comprar ahora que vuelvo a mi casa porque tiene olor a limón y permanece por un rato en la regadera. Me encanta, a mí que huela a cloro cañón, este es muy bueno, se lo recomiendo mucho. Este es para el baño, también muy bueno, 10 de 10 vidrios y el de cocina que es el mismo aroma de limón, dijo Galamontes al público mientras les mostraba los productos. Más tarde, los integrantes del Cuarto Mar se reunieron en la cocina para hablar de Ajax y Arad de la Torre confesó que estaba muy contento por el regreso del patrocinador, en especial porque les tocaba hacer la limpieza de los baños. Sus compañeros compartieron su emoción por el apoyo de esta marca y hasta le compusieron una canción para agradecerles por los productos. Pero en eso, Ajax, eso me dio, eso me dio buena onda. Ajax. Ajax, volviste. 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 Ajax, volviste.